Y para la siguiente noticia a nivel nacional vamos a dirigirnos a www.diario21.tv Compromiso de Alberto Fernández en Rosario. Argentina no tiene espacio para soportar al crimen organizado. El presidente Alberto Fernández encabezó esta tarde en Rosario la ceremonia de conmemoración por los 208 años del primer enarborlamiento de la bandera argentina que se realizó el 27 de febrero de 1812 por el general Manuel Belgrano a orillas del río Paraná. Hoy estamos haciendo lo correcto, poner en valor a un hombre inmenso como Manuel Belgrano, un hombre impresionante, un jurista, un hombre que entendió la economía como pocos, un hombre que cuando tuvo que empuñar las armas en defensa de la patria lo hizo como ninguno, poniendo todo su coraje y toda su fuerza, firmó el mandatario en el monumento nacional de la bandera. El presidente señaló también que Rosario es una ciudad donde la justicia tiene que hacer más de lo que hace y remarcó que estoy aquí para poner la cara frente a ustedes y para decirles que soy un rosarino más a la hora de reclamar más justicias y seguridad. Estoy para solucionar problemas que el narcotráfico y el crimen organizado han creado en Rosario y en todo Santa Fe. Vamos a dar las batallas que haya que dar porque los crímenes no tienen derecho y los criminales tampoco adueñarse de la vida de los rosarinos. La Argentina no tiene espacio para soportar el crimen organizado ni ningún otro delito, aseguró el presidente. La nota completa en www.diario21.tv